En el Auditorium del Centro de Atención al Vecino CAP se realizó la ceremonia de entrega de subvenciones municipales a más de 30 organizaciones comunitarias que desarrollan su labor en distintas esferas del casero zornino, entre ellas el área social, cultural y deportiva. La actividad fue encabezada por el alcalde Meterio Carrillo, quien estuvo acompañado el diputado Héctor Barría y los concejales Miguel Arredonto y Mario Troncoso, instancia en la que el jefe comunal valoró el enorme trabajo que llevan adelante cada una de estas organizaciones en beneficio de la comunidad, con una inversión en esta oportunidad de 185 millones de pesos. Bueno, hoy día hemos repartido 185 millones en 33 organizaciones sociales de nuestra comunidad que cumplen un rol totalmente loable de ayuda social a las personas, que nos permiten acercar el municipio a la gente y obviamente las instituciones que están acá son todas instituciones que trabajan directamente con sus asociados. Quiero destacar alguna de ellas, pero todas son importantes. Por ejemplo, estaba la agrupación de diálisis de nuestra ciudad, la gente de la epilepsia, la liga del cáncer, nuestras damas voluntarias del hospital base, el padre Felipe de la iglesia de San Leopoldo Magni, que tiene una olla común, donde junto a la comunidad entrega alimentación a más de 180 personas en situación de calle y familias vulnerables, y tantas otras organizaciones que están desarrollando distintos eventos importantes dentro de la comunidad de Osorno. Por eso, destaque la presencia de cada uno de ellos, ver aquí, por ejemplo, a los clubes de Leones, a los rotarios, que también hacen obras netamente sociales dirigidas a las personas más vulnerables y que nos ayudan al municipio a poder cumplir con ese rol que obviamente hoy día se hace tan necesario a raíz de las múltiples necesidades que tenemos en nuestra sociedad. Hoy cuando tenemos una sociedad mucho más compleja, mucho más individualista, vemos que estas agrupaciones, estos dirigentes, que no ganan un sueldo, sino que lo hacen por amor a la camiseta, por el amor a sus asociados, ellos trabajan y se esfuerzan para lograr entregar esos beneficios. Y nosotros, ¿qué hacemos? Como Consejo Municipal, como Alcalde y como Municipio, y a través de nuestros funcionarios, es poder colaborar en ese trabajo. Por eso me siento tremendamente satisfecho de lo que hemos hecho hoy día, de entregar estas subvenciones que les permite tener un año de ejercicio de sus actividades de forma tranquila y que va obviamente en beneficio de la gente y con ello obviamente estamos cada día más cerca de nuestra población que requiere del apoyo de su municipio de Osorno. En la oportunidad se hizo entrega de un aporte municipal de 80 millones de pesos al cuerpo de bomberos de nuestra ciudad, un compromiso que cumplimos, señaló el jefe comunal, porque sabemos del importante trabajo que realizan a favor de nuestras vecinas y vecinos. Bueno, hubo un aporte importantísimo a nuestros bomberos de Osorno, quien tiene una mención aparte, obviamente, porque sabemos lo que significa bomberos no solamente para Osorno, sino que para el país. Son siempre nuestra institución que voluntariamente entrega a la comunidad mucho tiempo, mucho esfuerzo, mucho trabajo. Son nuestros principales aliados de los municipios cuando tenemos emergencia. Por lo tanto, hemos hecho este aporte importante de 80 millones de pesos, un compromiso que tenía como alcalde con ellos, ya que cuando asumimos esta gestión, el aporte que se le hacía a bomberos era de 36 millones y hoy día ya estamos en 80 millones. Sabemos que no hay mejor recurso invertido que en nuestra institución de bomberos, porque sabemos que protegen nuestra ciudad de cualquier emergencia que tenemos, y especialmente cuando tenemos algún siniestro que aflige a tantas familias cuando eso así ocurre. Por su parte, Germán Vidal, vicesuperintendente del Cuerpo de Bomberos de Osorno, agradeció y valoró el aporte realizado por el municipio, destinado a los gastos operativos en el servicio que realiza bomberos en la ciudad. Sí, este aporte es bastante importante, que nos permite destinar estos recursos para mantener el servicio operacional de nuestra institución. Con este aporte cubrimos alrededor del 10% de nuestro servicio que entregamos a la comunidad. entendemos que el número de emergencias ha ido a un aumento, como también los efectos del tipo de cambio ha hecho que nuestros costos operacionales vayan aumentando. Este aporte municipal, sin duda, va, insisto, en directo beneficio, en entregar un servicio de calidad a nuestros vecinos, que también junto con nuestra campaña económica, donde la comunidad nos apoya, nos permite estar disponibles los 365 días del año para los diferentes tipos de emergencias que atendemos en la Comuna Osorno. Finalmente, Carrillo agradeció la disposición del Consejo Municipal para mostrar siempre su disposición a apoyar estas iniciativas y muy especialmente a todos los representantes de nuestras organizaciones beneficiadas. Espero, dijo, sigan adelante con el importante trabajo que realizan a favor de nuestra comunidad.